Gusto, 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 gustoso Soy Sofía Pérez, vine de Cotuí Yo pago un pasaje para estar aquí Pero no me voy sin llevarme ají El ají gustoso que me gusta a mí Gusto, gusto, gustoso Gusto, gusto, gustoso Gusto, gusto, gustoso Gusto, gusto, gustoso Gusto, gusto, gusto Gusto, gusto, gusto Gusto, gusto, gusto En la sabichuela y en otro te jaiva Ay, qué bueno queda Y en otro te jaiva, ay, qué bueno queda Y en otro te jaiva, ay, qué bueno queda Gusto, gusto, gustoso Gusto, gusto, gustoso Gusto, gusto, gustoso Gusto, gusto, gustoso Yo cocino bueno en toda la comida Y en cocinadera tú no te me arrimas Si tú quieres ver, también a tu familia Para darle gustoso en toda la cocina Gusto, gusto Gustoso, gusto Gusto, gustoso, gusto, gustoso, gusto, 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 soy toda una experta en todos los sentidos, te voy a enseñar como yo cocino con ají gustoso, pero a mi estilo, pero a mi estilo, cuando es frías, te voy a dar ají gustoso. El Silio Pérez, Sandy Reyes, de los miembros de la prensa, ají gustoso para todos, la ganancia produciendo, va a ganar ají gustoso, gusto, 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 gustoso, gusto, gusto, gustoso, gusto, 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 gusto. ¡Suscríbete!